Hans Bakhoff, director general de Monteshanik. Lo que quisimos lograr aquí con esta nueva imagen es simplemente reemplazar a la etiqueta vieja bajo un tema muy innovador. La compañía Monteshanik siempre se ha reconocido por ser una vinícola muy innovadora, aunque siempre respetando su terruño y sus tradiciones enológicas. En este caso estamos ahora con un nuevo ícono, con un nuevo logo, que ahora habla muy bien de todos estos temas innovadores de nuestra industria y particularmente de todas nuestras etiquetas. Entonces tenemos 14 etiquetas, son 4 líneas, todas ellas son intervenidas con este nuevo diseño. En cada una se buscan diferentes cosas. La que más conservadora es, sigue siendo Gran Ricardo, los cambios no son tan bruscos. Pero lo que es la línea marca madre ya lleva un diseño nuevo, lleva una tipografía mucho más ad hoc a nuestras instalaciones. Entonces lleva también lo que es un tema de lo que es bodega vitivinícola. Lo que queremos decir con esto es que todo nuestro producto está garantizado y está producido dentro de la bodega. Además que viene todo de parte de nuestro torruño o además es controlada por parte de Monteshanik en caso de ser comprada. Para todo lo demás, las ediciones limitadas, por ejemplo, tenemos una intervención donde el varietal se lleva la mayor parte del protagonismo de la botella porque está hecho para curiosidades enológicas donde el enófilo puede estar descubriendo varietales nuevos dentro del país. Obviamente con una firma del enólogo que le da una autoridad, una firma de autor. Y en el tema de Calisha que ya es nuestra segunda etiqueta, Calisha está hecho para los millennials, a la gente joven, a las nuevas generaciones que quieren aprender de vino. Es una etiqueta que está hecha para atraer a estas personas y además invitar también a las personas que consumen vino frecuentemente para que sea su vino de diario. Para que también podamos romper ese paradigma de poder maridar productos de todo tipo, de todo tipo de nuestra gastronomía con productos que sean simples, sencillos, aromáticos y frescos. Les recomiendo muchísimo explorar los vinos mexicanos. Somos una industria muy innovadora, una industria que tiene mucho potencial, mucho futuro. Realmente los vinos mexicanos están rompiendo muchos paradigmas y podemos empezar a ver que ya empiezan a tener éxito no nomás a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y esto lo vamos a lograr todos como un equipo y gracias a la preferencia del consumidor mexicano. ¡Gracias!